Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidísimos en un nuevo vídeo a mi canal Para la gente que no me conozca, yo soy Cris, hago vídeos variados, aunque últimamente estoy haciendo muchos vídeos sobre cajas misteriosas y cajas sorpresas, ¿vale? Que me están llegando a casa, entonces bueno, hoy, el vídeo de hoy, como habéis visto en el título de abajo, es la caja de TheGustavox, ¿vale? Hace tiempo que no subo un vídeo de TheGustavox, entonces pues digo, pues ¿por qué ahora volver a subir otro vídeo de TheGustavox? Ya que en el anterior os moló bastante, aún no la he abierto, ¿vale? Estoy cogiendo gusto y riñir esto a abrir las cositas así en plan directo Pero bueno, vamos a ver qué tiene, la caja por cierto pesa un montón y mi perra está jugando a mis perros, la madre que los parió La caja pesa muchísimo, ¿vale? Me la han mandado, ¿vale? Porque estoy suscrita, como bien sabéis, a TheGustavox Lo que pasa que hace tiempo me desuscribí porque, bueno, no tenía ganas de seguir con TheGustavox, pero hace poco me hubieron enviar el mensaje de suscripción Y digo, pues bueno, pues voy a volver otra vez a suscribirme a ver qué tipo de elementos contiene la cajita La caja es esta, es el doble de grande que la anterior, o sea, y pesa un cojón y parte de otro Vamos a abrir la cajita de TheGustavox juntos, ¿vale? Porque aún no la he abierto Y, joder, madre mía, es que pesa un montón Y a ver qué contiene A ver Ya está abierta la cajita, ¿vale? Vamos a abrirla juntos Como veis tiene la creación muy bien de TheGustavox Vale, según nada más abrir la caja, ¿vale? Es como que me lo han envuelto Y pone, o sea, como que han envuelto así en plan, ¿sabes? Y pone aquí una pegatina que pone justo lo que estabas esperando TheGustavox, para la gente que no lo sepa Es una caja sorpresa, ¿vale? Que contiene una serie de alimentos O que han sacado de bus al mercado O que los van a sacar O que los van a sacar O que aquí en España realmente no se comercializa Vale, bueno, de momento Vamos bien Vale, pues nada más abrirlo Pone que contiene un montón de cosas ¿Vale? Esto es lo que incluye en el folletito ¿Vale? Viene uno por uno Y haciendo más o menos lo que cuesta cada uno En el mercado Tengo otro folleto aquí ¿Vale? Que es de Mentorin Que es de... Son caramelitos de... Pues que vienen de mojito De fresa De limón De naranja De uva Aquí pone que hay un nuevo sabor de naranja menta Me producto Bueno, esto Esta lata de cerveza Es la típica lata de cerveza Amstel ¿Vale? Sale a 0,52 centimos la lata Siguiente cosa Que viene del paquete Ah, mira Estos son... Ah, que caguetes Caguetes ya pelados Estos me gustan mucho Los probé de aceite a tiempo Y me molaron muchísimo La verdad ¿Vale? Este aperitivo Está bolsaca ¿Vale? Que es de... 250 gramos Cuesta 2,99 En el mercado Imagino yo Que la podéis comprar En cualquier tipo De supermercado El chino Que tengáis al lado Lo que sea ¡Ay! Doritos 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 barbacoa Estos doritos Están buenísimos O sea La... Creo que la anterior caja De Gustavox Creo que fue Me vino también Una bolsa de doritos Esta bolsa de doritos En el mercado Cuesta 1,41 euros Siguiente cosa De la caja Que la siguiente cosa De la caja es Uy, ¿qué es esto? ¡Ala! Una está para hacer heladitos Mira Qué chulo Para hacer helados Este cacharrito ¿Vale? Para hacer helados Cuesta del mercado 4,90 ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Despliega el flyer Tiene una sorpresa Simplemente Te dan recetas Te dan Te dan recetas ¿Vale? Para Hacer los 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 helados Te dan ideas La marca Lecue ¿Vale? Tiene un código promocional Del 15% de descuento En todos sus productos ¿Vale? Que Os dejo aquí abajo El código De descuento Del 15% Que es De Gustavox Los dejaré En la cajita De información Esto es quinoa Quinoa Ecológica ¿Vale? Que no sé Para qué sirve La quinoa Sinceramente Imagino que será Para echar Será Ah vale Es para echar Las ensaladas No sé Cómo se hace la quinoa Si alguno sabe Cómo se hace la quinoa Que me lo ponga Aquí abajo En comentarios ¿Vale? Pues nada Precio de la quinoa Son 2,85 De la marca Goya Vale Siguiente cosa De la caja Ah mira Se ha salido Y mira Me viene genial Porque me voy a quedar sin ella Así que Cuesta 1,39€ Joder Pidazo de cartón Para Para allá Siguiente cosa Ay mira Atún Joder macho Ya me lo podéis haber hecho Antes Porque Estos habían hecho Huevos de lleno Y me tenía atún Entonces tenía que ir a comprarlo Así que nada Vale pues Esto es atún Tiene con mayonesa Dentro de la lata El precio del atún Creo que es Con mayonesa Incluida dentro de la lata Cuesta 2,30€ En el mercado ¿Vale? Es nuevo ¿Vale? Es en el envase nuevo Con la nueva receta de Isabel Más cositas de la caja A mí la vale La galleta Stuck De Lu De Siempre Que cuesta 1,17€ Ah pues mira Si me han mandado Lo que es el El mentolín Con sabor menta Y naranja Así que El anterior De Gustavo Fue de mojito Y este es de Menta naranja Más cositas de la caja Que vienen Son Ah mira Patés Patés Iberitos Iberitos Que ahora están muy de moda Los iberitos ¿Vale? Que esto Supuestamente Se encuentra más En el corte inglés En Más que en Supermercados comunes Entonces Esto Cuesta 1,50€ Jamón De jamón ibérico Viene de Ah mira De paté con bacalao y ajo De pedro De pedro simel Que está buenísimo Y de jamón Yor Vale Y la última cosa De la cajita Que es porque pesa tanto La Puñetera caja Es el vino Tinto Que es Moscato Es Moscato O sea que está muy bueno Tiene que ser muy bueno En teoría Lo que no sé Si será dulce Como el de pedro simel Porque tiene toda la pinta Pero bueno Vino Moscato Tinto Vale Que cuesta la botella 2,90€ Y sinceramente No sé dónde Puñetas Se puede comprar Este tipo de botella Pero vamos Imagino que también En el corte inglés O sea De más cosas Se acabó A ver No está mal No está mal La caja Porque viene un poquito De todo Y no está nada mal Pero si es verdad Que la caja anterior De me gusta A box Me diñan Muchos más cosas Muchos más variados Y más cosas Simplas de bebida Más cosas cotidianas Para usar Y en esta Como que bueno Hay cosas que ha vinado Y cosas que no Sinceramente Porque yo la quinoa No la he comido nunca No sé ni cómo Se prepara ni nada Entonces pues bueno Hay cosas que sí Cosas que no Y nada más Chiquitillos míos Esta ha sido La cajita Sorpresa De Augusta box Que realmente A ver Tiene cosas muy purositas Y os dejo abajo El enlace De la página web Os dejo también abajo El código promocional De lo de la Impresa de Leque Vale Que es lo de Los cacharritos Para hacer helados En casa caseros No olvidéis Darle muchos likes A este vídeo Vale Si os ha gustado Os ha servido la ayuda En plan de Oye mira Pues yo estaba pensando En coger De Gustavox Pero no sabía Qué tipo de producto Más o menos Traía la caja Porque más o menos Todos los meses Es aproximado Intentar repetir algo Pero no todo Cien por cien Pero bueno A mí me gusta Son cosas que realmente Por 10 euros Que es la cuesta A la caja Para mí no está mal Sinceramente A mí me ha gustado Y tal Aquí abajo Hay un botón De suscribirse Si no se suscute a mi canal Suscríbete a mi canal Vale Porque hago vídeos variados A vídeos Yo no sé De eventos de zombies Eventos de terror Vlogs Tachs Retos También Si que es algún reto Póremelo aquí abajo También para yo Un poco Y me veas Sobre algún reto Que queráis que haga Y de hecho Si llegamos A los 300 Suscriptores Vale Que en el vídeo anterior No lo dije Eh Haré un reto especial Vale De todo lo que me pongáis Eh O bien por Instagram Vale Publicaré una foto Diciendo Oye mira Pues ponerme Algún tipo de reto Que queráis en el canal O tal Y yo pues Ojo Y lo hago Eh Un challenge Como se llama ahora De varios Retos Diferentes Vale Así que pensar Eh En los que Quieréis que salgan En el canal Y nada Muchos besitos Pasad buena semana Y ser muy felices Muy felices Y hacer realmente Lo que os hace Feliz Vale Chao Chao Adiós